En lo que es hoy el Parque Carlos Manuel de Céspedes de Yara, antigua Plaza Real Española, ocurrió el 11 de octubre de 1868 la primera acción de armas del naciente ejército manví, comandado por Carlos Manuel de Céspedes y como segundo jefe, el mayor general del ejército libertador, Bartolomé Mazo Márquez. Acontecimiento que la historia de Cuba reconoce como el grito de Yara. Este hecho se produce un día después de que Céspedes realizó el alzamiento el 10 de octubre de 1868 en la de Mahagua. El día 9 de octubre, cuando Adolfina Cossigüe publica un libro, hace una investigación sobre el levantamiento de macacas como un acontecimiento histórico que antecede al 10 de octubre, nosotros vamos a ver que en el caso de Yara ocurren también hechos extraordinarios. Es decir, que el proceso tenemos que ver que estaba irradiando en toda una jurisdicción. No era el problema de Mahagua ni era el problema de Yara. Era el problema de que la conspiración se había ya regado por todo el territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!